En el marco del séptimo foro mundial urbano que se está realizando en la ciudad de Medellín, Colombia se engalana con la presencia de grandes expertos en temas sociales y urbanísticos, en busca de soluciones para superar los retos que nos plantean las grandes ciudades del siglo XXI. Sobresalen entre ellos, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, crítico de las nuevas teorías económicas y conferencista de talla mundial. Richard Florida, profesor universitario, consultor, experto en transformación urbana y crecimiento económico, considera que debemos tener ciudades sostenibles y con medio ambiente sano. Otro de los conferencistas invitados es el experto Brent Toderian, es director de planeación de Vancouver, Canadá y defensor de ciudades tecnológicas e innovadoras, todos ellos acompañados por alcaldes de diversas ciudades del mundo, invitados nacionales e internacionales. Para Colombia, este foro es una vitrina con vista al mundo. Gracias por ver el video.